Pues un honor estar aquí con Boventura de Susa Santos, bueno ya te han dado bastantes bienvenidos, pero una bienvenida más aquí a la UNAM, a la Claxo, un verdadero privilegio poder dialogar contigo, estimado maestro. Un placer enorme estar aquí contigo y con la gente de UNAM como siempre y con la Claxo, claro. Pues vamos directo al grano, qué está pasando en el mundo Boventura, estamos en una crisis histórica similar a la de la gran depresión en la época posguerra de hace 100 años o esas lecturas serían exageradas. No, no son exageradas, no, yo pienso que estamos en un periodo donde hay un enfrentamiento cada vez más fuerte entre poder rivales y eso fue lo que causó la Primera Guerra Mundial, digamos, en 1914, ¿no? Yo pienso que estamos en lo mismo y por eso lo que está pasando, por ejemplo, ahora, que nosotros estamos siempre, después de la Guerra Mundial, estuvimos siempre en guerra, ¿no? Y hay siempre guerras por todo lado, pero cuando llega a Europa normalmente se queda algo más global, digamos así, por los intereses geopolíticos. Entonces, esta guerra que hay ahora en Ucrania no es una guerra de Rusia con Ucrania, no es tampoco una guerra de Rusia con la OTAN, no es tampoco una guerra de Rusia contra los Estados Unidos, es una guerra de Estados Unidos en contra China, básicamente, porque si nosotros miramos los estudios que han sido producidos en los Estados Unidos, se muestra que China va a ser la economía mundial principal dentro de 4, 5, 6 años. Los Estados Unidos, que es un imperio declinante, se ha dado cuenta que tiene que trabar esto. ¿Cómo se traba? Se traba exactamente por la expansión que China quiere hacer por Europa, que ya está hecha. Por ejemplo, el ferrocarril ya conecta a China, a Belarus, por ejemplo, y toda Europa en general. Entonces, la frontera norte de China es inmensa con Rusia. Como Rusia es el gran aliado de China, hay que neutralizar Rusia para impedir que China se desarrolle. Por eso lo que tenemos hoy en Ucrania, de aquí a pocos años tendremos en Taiwán. Será el mismo proceso de provocar para intentar un ventaje militar, que es lo único que tiene el imperio en este momento, para intentar por la fuerza. Pero el imperio mismo militarmente, con todo el poderío, no ha ganado una única lucha, una única guerra después de la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, quien ha luchado más fueron los soviéticos, los rusos, son los que metieron más muertos. Entonces, es un problema muy complicado porque podemos estar al borde de una Tercera Guerra Mundial. Pero entonces, es un acto desesperado, de parte del imperio norteamericano. No estamos viendo una muestra de fuerza, sino de debilidad, porque como bien estás diciendo, están recurriendo a las armas frente a el colapso de la legitimidad, de la hegemonía mundial. Entonces, esto implica que realmente la geopolítica está cambiando. China se está fortaleciendo y Rusia, otra vez, otra vez en el centro. No, lo interesante es, es curioso, como la guerra de información que tenemos hoy global, es una guerra contra el comunismo, que no hay comunismo. Putin es un hombre de derechas, o sea, no tiene nada a ver con el comunismo, pero es la idea de que hay que crear un enemigo, y ahora es la Rusia, son los comunistas. Lo que está creando el problema es para América Latina, sino para Europa. ¿Por qué? Porque como se está endureciendo la rivalidad entre Estados Unidos y China, Estados Unidos quiere que no solamente América Latina, como hasta ahora era el caso, también Europa sea completamente una zona de influencia. El pato 3.0 será América Latina, el patio delantero y el jardín será Europa, o al revés. Pero sigue siendo patio. Sigue siendo patio, nada más que eso. Además, peor que América Latina, porque Europa no tiene recursos naturales. Entonces, ahora, por ejemplo, los Estados Unidos, el propósito de los Estados Unidos es realmente debilitar a Alemania, que es el único país que tiene poder económico que puede rivalizar algo con los Estados Unidos. Entonces, estamos en una lucha y esto va a ser muy importante para las elecciones que se aproximen en América Latina, porque el control de los Estados Unidos va a ser cada vez más duro y más fuerte, no más débil. Bueno, sobre todo sobre América Latina, van a atrincherarse, justamente necesitan cada vez más a esta región para sus recursos humanos y naturales en esta gran batalla geopolítica, pero también esta crisis puede abrir oportunidades para América Latina en términos de la multipolaridad, en términos del colapso también de la legitimidad de la visión del desarrollo y la democracia de los Estados Unidos, cada vez se colapsa más. Entonces, yo siento que también en América Latina, con estos nuevos gobiernos de izquierda, esta segunda ola, también se está colocando una gran oportunidad histórica para que América Latina resurja de nuevo, o no, continúe con su trabajo, pues no sé si llamarle vanguardista, pero visionaria y innovadora con respecto a repensar el desarrollo de la democracia, aún con estas nuevas amenazas, o no. No, 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 absolutamente. O sea, la América Latina tiene en este momento una oportunidad histórica, ¿no? Vemos lo que está pasando con la cumbre de las Américas, que es una, obviamente, un enfrentamiento con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos siguen con el embargo económico a Cuba y a Venezuela, y obviamente ni a Nicaragua no los invitan. Y el canciller de este país, de México, ha dicho, el tema principal para mí va a ser el fin del embargo a Cuba, en la cumbre. Esto muestra un enfrentamiento de calidad, digamos, ¿no? Porque América Latina ya había sido, digamos, de alguna manera insultada por la cumbre de las democracias, que invitaron a países que no son bien democráticos y no invitaron a Bolivia ni a Argentina, que habían pasado por procesos electorales muy fuertes. Entonces, esta es toda una caricatura desesperada de intentar el control de América Latina en este contexto. Estaba viendo hace rato un video de un policía estadounidense, que taclea a una mujer manifestante en la cumbre de las Américas, estaba parada ahí en el medio de la calle, con un mecáfono, denunciando, pues, la naturaleza de la reunión oligárquica, hegemónica, dominante, y llega un policía y literalmente la arrolla al piso, nada más le faltó meter la rodilla en el cuello, para reproducir aquellas escenas, fue muy brutal. Yo me pregunto, si no estamos teniendo una muy franca declive neofascista ahí mismo en los Estados Unidos, y no solamente de Trump, la gente lo individualiza, Trump es la amenaza neofascista, pero en general el sistema político estadounidense, pues ya cada día pierde su legitimidad como un faro, supuesto faro, de democracia. Yo tengo muchas dudas desde hace muchos años, yo he vivido 35 años, parte de al año, los Estados Unidos, que sea una verdadera democracia, verdaderamente, ¿no? Yo pienso que los Estados Unidos crean esta idea que tienen que defenderse de amenazas externas, pero están siendo amenazados por amenazas internas, por ejemplo, las masacres, como las masacres todos los días, son escuelas de jóvenes que matan a 20 personas, 30 personas, es una degradación total y no son los terroristas, digamos, latinos, árabes, musulmanes, son jóvenes, brancos, etcétera, que están haciendo esto. Es un derrumbre desde dentro, una pérdida de alma que los Estados Unidos están enfrentando, como habíamos visto en 6 de enero, con la entrada dentro del Capitolio. O sea, la democracia norteamericana pasa al borde del caos y no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y por eso hay golpes y golpes. No sabemos si habla mucho de golpe hoy aquí, en América Latina, pero hay otro tipo de golpes que son el golpe de los, a mi juicio, de los oligarcas de los Estados Unidos. No hay oligarcas solamente en Rusia, hay también en Ucrania y hay también en los Estados Unidos. Sería una exageración decir que Biden podría llegar a ser más peligroso para el mundo, para la civilización, la humanidad, que lo que fue Trump. Los demócratas han sido siempre más imperialistas que los republicanos. Los republicanos eran un poquito más de aislamiento del país y realmente los demócratas han sido. Por ejemplo, la destrucción de Libia está demostrada en los e-mails de Hillary Clinton, que es un halcón, digamos, terrible. Los demócratas pueden ser mejores para los gringos, para la América internamente, no para nosotros. Entonces, yo no estoy diciendo que Trump es mejor que Biden, por ninguna manera. Pero les digo que el mundo pensó en América Latina, mismo que estaba aliviado porque Biden iba a ganar. Yo escribí de inmediato, cuidado, con Biden puede ser peor para América Latina. Claro, no sabemos cómo va a pasar el golpe de Honduras, ¿qué lo preparó? Los abogados de Hillary Clinton. Desde 2009 esta realidad. Ahora, México se encuentra en una posición muy vulnerable frente a este imperio herido, que quieren controlar cada vez más a América Latina, pero también estratégicamente bien posicionada a la cabeza geográficamente de América Latina. Ya ves nuestro escudo de la UNAM, que también articula la unidad latinoamericana. Hasta qué punto Podemos es responsable y productivo enfrentar directamente desde México a los Estados Unidos. Lo pregunto porque Andrés Manuel, el presidente actual, ha tenido una posición muy digna, soberana, autónoma, no acudió a la Cumbre de las Américas, ha sido muy solidario con Cuba, con Venezuela, México salvó la situación de un baño de sangre en Venezuela, al romper con el Grupo de Lima, ahora con el cambio de gobierno, también se diga la cuestión de Bolivia, pero también ha tenido muy buenas relaciones con Biden, se llevan bien. ¿Eso es la línea perfecta o qué es lo que tú recomendarías que nos radicalizáramos más desde México? O al contrario, ¿cómo lo percibes de fuera? Claro que AMLO es un político muy hábil, pero los norteamericanos son groseros, él es demasiado civilizado para ellos. Y claro, ha sido muy ambiguo, porque yo pienso que AMLO ha cedido a los Estados Unidos en la cuestión de la migración, porque la conducta con los migrantes, a mi juicio, ha sido a servicio de los Estados Unidos, punto. Y eso es una cosa complicada, no ha sido bueno que AMLO ha hecho eso. Y ahora tiene quizás alguna autoridad para decir, mira, eso no, hasta hoy voy, hasta aquí voy, aquí adelante, no cuente conmigo. Tiene gran poder, tiene gran, en este momento un prestigio continental, el problema es saber si vamos a entrar en una segunda oleada, digamos, progresista, ¿no? Vamos a ver los resultados de las elecciones en otro gran país, que es Colombia, el día 19. Vamos a ver lo que pasa, si va a haber golpes, no va a haber golpes. Si Gustavo y Francia ganan o no ganan, vamos a ver lo que va a pasar en Brasil. Boric en Chile está realmente con mucho problema, porque Boric es un joven, no es por ser inexperiente, tiene 35 años, pero realmente es el país más neoliberal del continente que Chile. Entonces no es fácil, ¿no? Además, con pueblos indígenas, que son los mapuches, que están muy bien organizados, aguerridos, y muchos no han siquiera participado en la constituyente. Entonces, hay aquí, Alberto Fernández en la Argentina, está con problemas también, por su culpa, a mi juicio, no es por culpa de enemigos en este caso, ¿no? Pero siempre con la misma enveguedad, ¿no? Tú haces un acuerdo con el FMI y después un acuerdo con China. O sea, yo pienso que es pragmático y para mantener, digamos, un momento, una captura de soberanía y de autonomía, hay una oportunidad para el continente. AMLO puede ser, pero nunca solo, porque AMLO está demasiado cerca del Big Brother y las élites internas son terribles en este país. No creen que por el hecho que los partidos de derecha parecen derrotados, las élites económicas no lo están. Y por eso no duermen, ¿eh? Y tienen otras maneras de crear un arco de Estado en este país. Cuidado, pues. Vamos a seguir ahora en un segundo bloque esta entrevista con Boa. No se vayan para profundizar en estos temas unos diez minutos más para terminar de rondear nuestro análisis con Boa Ventura Sosa Santos. No te vayas. Aquí seguimos con Boa Ventura Sosa Santos. Muchas gracias, admirado maestro. En la primera parte de esta entrevista nos dejaste asustados, preocupados, animados para hacer algo. Vamos a la acción. ¿Cómo radicalizar, cómo radicalizar estos procesos de transformación en América Latina para asegurar que realmente atacan de raíz los problemas? Y además, evitemos que una vez más esta derecha ultraderecha antidemocrática, neofascista, de nuevo, regrese, encarcele a nuestros líderes, etcétera. ¿Cómo evitar esta repetición circular tan dolorosa para el continente? Mira, me parece que lo primero es que los gobiernos populares tienen que gobernar con el pueblo. No para el pueblo, con el pueblo, ¿no? Y normalmente los líderes, mismos los líderes más progresistas, se olvidan de su pueblo, a punto. Por ejemplo, había estado muy metido en una guerra, en una lucha aquí, aquí en el Istmo de Tehuacán, que es sobre lo que llamamos colonialismo energético, que eran los molinos eólicos que querían, querían destruir realmente. Tehuantepec, en el Istmo de Tehuantepec, sí. Tehuantepec, de Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. O sea, esta guerra, esta lucha se terminó con la victoria, porque el proyecto ha sido por ahora suspendido. O sea, esta lucha en el Istmo muestra que el pueblo cuando resiste y tiene argumentos, y se organiza y es resistente, resiliente, logra por veces cosas. O sea, el Estado es un campo de disputa y por eso hay que luchar dentro del Estado y fuera del Estado por la democracia, porque la democracia, les digo, en México, como además AMLO lo sabe muy bien, porque le robaron otras elecciones antes, ¿no? La democracia tiene que defenderse en las calles, porque si no se defienden en las calles, las instituciones son demasiado débiles para aguantar. Veo lo que pasó en Brasil, con la bachata, con el golpe contra Lula, con el golpe también contra Evo, que recuperó gracias a los indígenas, obviamente, ahora con el visarse. O sea, hay que mantener que no permitir que el gobierno se distancie del pueblo, no es hablar para el pueblo, es hablar con él y nunca perder las raíces populares y por eso todo el trabajo en la base es absolutamente fundamental. Ahora, hay una institución ya muy vieja, que se llama Partido Político, que va perdiendo su legitimidad justamente porque la gente ya no lo ve tan cercano a esta figura del Partido Político, pero hay una loca esperanza, en algunas, yo la tengo, en muchos en el continente, de poder realmente construir partidos, movimientos, movimientos, partidos que justamente logran esta cercanía entre el pueblo, la política popular y la política del Estado. ¿Esto es algo factible hoy o más bien por las condiciones políticas y de capitalismo internacional y esta lucha geopolítica ya es una lucha perdida, que mejor vamos, movimiento y Estado, que choquen, que encuentren forma de dialogar, pero que eso de movimiento partido sí es posible, ¿vale la pena? Vale la pena, yo no veo otro camino, debo decirte. Los partidos convencionales están históricamente condenados porque están en manos de oligarcas y normalmente cuando llegan al poder, mismo cuando vienen del movimiento popular, cuando llegan al gobierno, lo primero es poner en el gobierno los mejores del movimiento popular y el movimiento popular se queda descabezado, digamos así, ¿no? Y eso es realmente muy mal, entonces la única manera es que partidos como Morena, si quieren hacer alguna renovación, tienen que tener democracia participativa dentro, porque si no, van a ser dominados por oligarcas, por gente que se promueve, por corruptos y van a repetir toda la vieja historia. Entonces, lo mejor es que haya movimientos fuertes dentro de los partidos, fuera de los partidos, pero dentro. O sea, un partido que se organiza con asembleas, que tiene realmente sus maneras de participar activamente, organizadamente por todo el país para crear capilaridad, porque la capilaridad que existe en este momento en el continente es la capilaridad de la religión, sobre todo evangélica, conservadora. Yo no tengo nada en contra del evangelismo, respeto a todas las personas que son evangélicas, pero no tolero que se haga de la religión una política que está entrando como políticos gobernantes que ahora entran al gobierno con la Biblia en la mano. No, eso no puede ser. Entonces, para eso, son ellos que viven en las barriadas, son ellos que viven los pastores, que viven en las periferias, conocen el lenguaje, las inquietudes, las aspiraciones. Y la izquierda muchas veces ya no sabe hablar con la gente del pueblo. Y ese es un problema, obviamente, que va a acabar por crear una crisis dentro de las izquierdas, por supuesto. Pues sí, no se vale ser candil en la calle y oscuridad en la casa. Hay que dar la muestra de esta cercanía al pueblo. Pero esta es una lucha que hoy está ocurriendo dentro de Morena, en general, dentro de la 4T. Esto para que la 4T, la Cuarta Transformación, no sea algo que solamente existe en el Poder Ejecutivo, sino que también existen los partidos en la sociedad. Esto de la revolución de conciencias, sobre la cual siempre habla Andrés Manuel, pero que luego los que lo representan en estas tareas, pues no entienden bien, parecieron que no entienden bien. Llegan a gestionar el partido como si fuera el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Una agencia, colección de empleos. En América Latina, ¿cuáles son los partidos de movimiento que en su momento o actualmente sirven de algún ejemplo? El MAS, de Bolivia, no sé, ¿por dónde ves ahí como un ejemplo a seguir? No hay muchos ejemplos. Hay realmente inquietudes que se crean en varios movimientos. Por ejemplo, el propio MAS, es verdad, que en Europa, Unidas Podemos empezó también de esta manera. Otros partidos nacieron también ahí. El Partido de los Trabajadores en Brasil nació como un movimiento de obreros, básicamente. Pero después se olvidaron. Hay alguna, hay una ley realmente un poco dura, de que si los ciudadanos militantes no están atentos y no hacen vigilancia política sobre los partidos, van a ser apropiados por burócratas que se olvidan de sus bases y hablan en nombre de ellas y en contra de ellas. Entonces, yo pienso que más que esperar ejemplos, hay que hacer de Moreno un ejemplo. Eso. Sí, no, es la burocratización y también lo que llamamos aquí el chapulineo. Sabes que los chapulines son muy propios de la tierra mexicana, en particular de Oaxaca. En Oaxaca comemos, comemos los chapulines, ¿no? Y mientras los chapulines llegan, los oportunistas que quieren usar el partido para llegar al poder, que vienen de la vieja cultura política, mientras se les come, ¿no? Se les digiere y sirven, está bien, pero cuando ellos empiezan a comer el arbusto y destruir su esencia, eso ya es el problema. A ver, vamos a otro tema, para no abusar más de tu tiempo, unos minutos más, los megaproyectos. Ha sido muy crítico con el Tren Maya, ya mencionaste el tema de los parques eólicos de Teguantepec, que no son de este gobierno, son de la privatización energética antes. ¿Es posible generar un megaproyecto de manera participativo, en que las comunidades realmente son dueños de este proceso de desarrollo? Eso es el planteamiento, por lo menos de origen del Tren Maya. Más allá de lo que criticamos o no, sobre cómo se está desarrollando ahora, el proyecto original era que las comunidades fueran dueños de todos los desarrollos turísticos, que ellos dieran su permiso y que ellos fueran los que aprovecharan del desarrollo que llevara esto. ¿Es posible o de plano es un no contundente a cualquier megaproyecto? Un no contundente. Por la escala es distinta, no es por nada, es porque… ¿Qué es un megaproyecto? Es algo que transborda de la comunidad, es algo que transborda muchas veces del país, porque muchas veces un megaproyecto es transnacional. Entonces, la escala territorial, nos habíamos visto y discutido eso mucho en la UNITierra, y ahora me recuerdo aquí de un gran amigo mío que le prestó un homenaje, Gustavo Esteba de Oaxaca, que falleció… Un homenaje para él. Un homenaje para él, que realmente veíamos siempre que la escala de la comunidad, del territorio se pierde. O sea, esto no es de manera ninguna decir que somos en contra del desarrollo, para nada. La gente quiere bienestar, quiere electricidad. Ahora, por ejemplo, en la cuestión del ismo, la gente no iba a seguir sin electricidad, a pesar de estar a producir energía eléctrica para las grandes empresas y para España. Y eso es colonialismo energético. O sea, el megaproyecto no es contradictorio con las realidades territoriales. Las realidades territoriales no son necesariamente locales, puede organizarse, pero cada una con su identidad y con respeto, por ejemplo, con las micro represas, que es una cosa que trabajamos mucho hoy, las hidroeléctricas. No es necesario destruir toda la región para construir electricidad. Se puede hacer con microempresas, que son más caras, por supuesto, pero son más próximas de la comunidad y son más resilientes para el futuro. El desarrollo, sí, por supuesto, pero ya dentro de la categoría del megaproyecto, como bien... Yo no uso la palabra desarrollo, porque la palabra desarrollo viene siempre con la idea de crecimiento infinito. Yo hablo del buen vivir, que son lo que los indígenas nos han enseñado, es el buen vivir, es realmente prosperar sin destruir la Madre Tierra. Es por ahí que debíamos caminar. Muy bien. Ahora estamos aquí en una macro universidad, la UNAM, gloriosa UNAM. Tenemos 360 mil estudiantes, incluyendo a nivel secundario, prepa, universidad, tenemos sedes en China, internacionalmente. ¿Qué mensaje quisieras enviar a la juventud, a los estudiantes que estudian en la UNAM y en otras universidades hoy, en este momento histórico, tan importante para cerrar este diálogo con este broche de oro? Mira, ustedes tienen una gran responsabilidad, yo viajo por muchas universidades y cuantos más grandes y más poderosas son, más celosas son, de lo que llamo las epistemologías del norte. O sea, no considerar la dignidad, la validad de los conocimientos populares, indignas, campesinos, urbanos, feministas, cooperativos, asociativos. Yo pienso que la UNAM necesita de descolonizarse, necesita de desmercantilizarse, necesita de despatriarcalizarse, necesita de una revolución epistémica. Yo la llamo epistemologías del sur, puede tener otras, pero no somos de nada contra la ciencia. Yo soy un cientista social, soy sociólogo. Es que la ciencia dialogue con otros saberes. Pido a la Facultad de Medicina que traiga a los médicos tradicionales de este país, que son fortísimos, que vengan también a estudiar, conversar con los estudiantes. Ecología de saberes. Sin justicia cognitiva, no hay justicia social, la UNAM tiene una responsabilidad histórica inmensa en esto. Pues muchas gracias, querido BOA, un privilegio, un honor que nos visitas aquí en la UNAM. Siempre estarás bienvenido y esperamos que regreses muy pronto. Y un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Ahí estamos. Pues seguimos, seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias.